Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a 3Round, soy Juanma y hoy os traigo un juego que podríamos decir que es algo chanante, por así decirlo. Como ya sabéis, este año se ha puesto muy de moda los juegos de simulación, como el del Farm Simulator y el de los trenes y tal, y bueno, yo no critico a la gente que los juega, imagino que tendrán su gracia, a mí personalmente no me gustan, pero bueno, hay que reconocer que hay cosas demasiado ridículas en esos juegos. Y bueno, pues una empresa, que es hasta la Bossa Studios, ha querido hacer un juego, así un guiño un poco a la simulación y un poco de cachondeo, riéndose un poco del tema, y bueno, he visto algunos vídeos por internet y me pareció gracioso y dije, joder, tengo que jugar este juego y probarlo. Así que vamos a probar a ver cómo nos va. No es tan fácil como parece, aquí tenemos los controles, a ver, voy a colocarme, bueno, vamos a ver. Realiza un trasplante de corazón, a ver cómo coño iba esto. A ver, vale, con las teclas se utilizan los dedos y con el ratón se mueve la mano, que por cierto, el cirucajano no sé por qué, pues es manco, me parece que le falta la derecha. Y cómo coño quiero quitar la radio. ¿Qué? ¿Qué coño? Ah, vale, vale, con clic derecho como que mueves la muñeca. Ah, vale, con el clic izquierdo coges cosas. A la mierda radio. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Espera. Vamos a ver, ¿cuál es nuestro instrumento del coño? ¿Una sierra? ¿Un martillo? ¿Qué mierda es ese? Ah, vale, aquí está, sí. Mirad, 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 qué bonito. Mirad mi gatito, mirad, qué bonito. Mirad, mirad. Oh, gatito bonito. Bueno, vamos a dejarlo por ahí de momento. Madre mía, qué cerdadas. Y vamos a quitar la mierda a esto. A la guapotó. Bueno, vamos a ver. Tenemos que abrir esto. ¿Con qué la abrimos? ¿Cuál es el sarrucho? A ver, qué más hay por aquí. Eh, martillo. Oh, cierra circular. A ver. Eh, no, 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 no. A ver, cójala. Vamos a ver, bueno, con cuidado. Espera. A ver, con cuidado. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo coño quito las costillas? Bueno, esta noche cenamos costillar. ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones es esto? ¡Anda! Son bastoncillos para el oído. Toma, guapo. Límpiate la acera. A ver si le puedo meter un guantazo. Toma. Habla de la mano. A ver. Se supone que tenemos que hacer un trasplante de corazón, pero... ¿Cómo coño quito la mierda esta? Esto requiere martillo. Está claro. Joder. Es muy complicado. Mucho más de lo que parece. Vamos a coger el martillo. Y vamos a hacer... ¿Qué cojones le pasa a este martillo? Es la varita mágica de... De Harry Potter. Vamos a... Vamos a hacer pa... ¿Qué mierda? Vamos a intentar hacer palanca para sacar las costillas. ¿Qué coño le pasa a mi mano? ¿Qué hace? A ver. Bueno, he tenido que ir a obtener una llamada telefónica, así que he dejado al otro paciente ahogándose en su propia sangre. Y bueno, vamos a intentarlo otra vez. Con este nuevo. Vamos a mandar la radio a la mierda. Voy a quitar esto. Vamos a ver si hacemos rápido. ¿Qué cojones le pasa a mi mano ahora? Vamos a ver. ¿Tiene los pulmones dentro de las costillas? ¿Qué coño? ¿Mirad? Bueno, vamos a probar... Como la otra no nos fue muy bien, vamos a probar esto, la sierra. ¡Adiós! Bueno, pues nada, no vamos a probarlas en la sierra. Vamos a probar con el martillo mágico este, desde un principio. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo coño? Así. No, no parece muy buena opción. El martillo no parece muy buena opción. Ah, pues mira, sí. A ver. Oh, hammer time. A ver. Se la he descolocado hasta un poco. No se preocupe, señor. Ahora se lo pongo todo en regla. ¿Por qué coño? Ahora, ala. Esto no lo vas a necesitar. Enhorabuena. Ya has superado el cáncer de pulmón. ¿Qué hace con un bastoncillo de la cera, de los oídos, en el corazón? ¿Tú te crees que es normal? Vamos a... Coño. ¿Pero qué cojones estoy agarrando? Bueno, bueno. Esto tiene mejor pinta. A ver. ¿Qué tengo que hacer? Arrancarle el corazón. Caluma. Ah, bueno. Habrá que cortar las arterias. O sea, no sé ni cómo se llama. Yo no estudio medicina. Ni tengo ni idea de medicina. A ver. Uy, madre. Esto qué mala pinta tiene. Hombre, lo lógico sería usar un bisturí, ¿no? Pero bueno. Vamos. No. ¡Uy, va! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se me muere, se me muere, se me muere, se me muere! ¡No, no, no! Bueno, vamos a volverla a intentar, hombre. A ver. Vamos a tirar esto. Fuera. A ver si esta vez... Joder. ¿Qué coño le pasa a la sierra? No me quiere. Ala. Pues nada. Joder. Vale. Eso está mejor. Bueno, este va a ser el último intento. Ya os lo digo. Porque no voy a... Tengo que ir a estudiar. No voy a estar aquí más tiempo. A ver, vamos... Vamos a hacer las... Coño. Vamos a hacer las cosas con un poco de cabeza. Y vamos a intentar... ¡Ea! Vamos a intentar... Cortarle... Las venas estas... Arteria... Con el bisturí. Venga, venga ahí, chaval. Menudo fiera. Madre mía. ¿Qué cojones? ¡Eh! ¡Que lo tengo! ¡Que lo tengo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Pero qué coño? ¡Qué mano chunga! ¡Mierda! Se me va a morir. Se me va a morir. ¡Eh! Una posa. ¡Mira! Bueno. Vamos a... Vamos a ver si... Joder. ¡Qué mierda! Vamos a intentar... A ver. ¡Cógelo! A ver. ¡Coge la mierda del corazón! ¡Ea! ¡Hala! A tomar vientos. Venga, venga que lo consigo. Venga que lo consigo, chavales. ¡No! ¡No! ¡Ponlo ahí! ¡Hala! Apañado. Oye. ¿Por qué no funciona? ¿Y cómo coño se suelda esto? Oye, en serio. ¿Cómo coño se... A ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué le pongo? A ver. ¿Qué hay? Madre mía. No sé qué. Le pongo unos palillos de estos de los... ¡Hala! Espera. A ver el informe. Espera, le tapo con esto. Ya está. Vamos a esconder un poco el estropicio. Y apañado. A ver. ¿Ves? Apañado. Eso es. Madre mía. Vamos a dejarlo como estaba. Porque la estoy liando todavía más. Déjala ahí. Déjala ahí. Déjala ahí. ¿Qué coño le pasa a mis dedos? Fuera. A ver. Con esto seguro que... Pero coge uno. Con esto seguro que puedo... Soldarle la mierda esa. Oye. ¿Cómo puede ser que aguante tanto vivo un tío? Esto, esto. El lapicero. A ver. Vamos a... Hacer un poco de caligrafía. Con el paciente. Coño. Quiero escoger la mierda esa. Joder. Es un poco retarde del cirujano este. A ver. Ven para acá. Bueno, pues coge otra cosa. Yo qué sé. Bueno, mira. Eso es lo que os digo. Lo vamos a dejar aquí. Porque de verdad que esto ya no tiene arreglo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.